hola piciosas y piciosos ya estamos en un nuevo vídeo y pues bueno ya saben les quiero recordar la bonita invitación este fin de semana aquí tí expo escapotzalco vamos a estar únicamente 21 y 22 de diciembre sale el 20 ya no por algunas cuestiones salen entonces ahí está la dirección para quienes gusten acompañarnos vale ahí están las redes sociales y pues vamos a continuar les voy a enseñar todas las preciosuras que me compré en kit y expo no aparte que recibí dos visitas pero hermosas y preciosas por eso se las subo en el siguiente vídeo salen pero un saludito a mi hermosa dani a su mamichi muchas gracias mi niña hermosa un saludo a margarita de tizayuc así quedamos margarita de tizayuc bueno vamos a empezar y lo primero que les quiero enseñar es esta preciosidad díganme que no es una hermosura es un organizador muy hermoso y muy precioso bien yo creo que hasta voy a recortar este cacho y a ver qué hago con ese cacho de cartón este me costó si no mal recuerdo 499 o 599 con carina hernández esto es sanrio original se van a enamorar es el complemento perfecto para mi hermosa casita de hecho había un calendario de adviento pero la verdad es que preferí esta vean como los vamos a quitar la casita y vamos a hacer este lapicero para acá vean qué precios nombre a mí me repapaloteo y cuadro ahí todo chueco vamos a ver creo que ahí se enfoca mejor vean qué bonito y como salen todos bueno casi todos me encantaron tiene aquí sus hermosos cajoncillos y lo único que no me gusta es este y pues bueno aquí tiene hoy dios para lápices este cosas más largas que hermosa y se destapa esta de aquí arriba no está profundo obviamente porque acá está el el cajoncito el cajoncito y vean qué precioso y qué hermoso entonces no sé cómo voy a acomodar aquí mi escritorio pero vean en conjunto qué bonito se ve ya verón entonces pues necesito ver la forma más hermosa de acomodarse aquí me desespera cuando veo esto choco pero en fin vamos a continuar otra cosita hermosa que me compré esta me la compré con val garcía así la encuentran en facebook es esta preciosidad se supone que es un cross body pero la verdad es que vean está súper bonita nada más que está muy pequeñita entonces es bolsita yo creo que la voy a usar de cangurera es del 45 aniversario está súper súper bonita el peluche es increíblemente suave estos son como tipo botones y vean la la correa qué bonita está si no mal recuerdo todo un costo de 750 pesos bien todo está precioso es del 45 aniversario entonces yo creo que además que como la voy a usar como cangurera vean está divina harto divina después sale por acá este lo compré en una expo pasada es el que me faltó por enseñarles es un monedero de silicón está súper hermoso súper precioso vean acá está el cierre trae la correa y este me costó si no mal recuerdo 120 o 125 pesos con beatriz elizarra así la encuentran en facebook salen y bien ya me terminé las uñas casi luego también con carina hernández estas cositas me súper adiós me súper encantaron ya saben que a fuercita me tengo que traer algo de papelería si no no soy feliz se las voy a enseñar una por una vean es un sobrecito de plástico y trae estos diseños de hojas a ver si se alcanza a ver ahí están muy pequeñitas y se me desenfiocan vean pero tal vez les voy a enseñar las hojas vean está súper bonito el sobre del 45 aniversario también y según esto déjenlas cuento son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 modelos diferentes de hoja según esto vean qué bonita está esta déjenme enfocación vean están súper bonitas luego acá está el otro modelito vean qué bonito la verdad a mí me encantaron o sea no escribo cartas ni nada pero me pueden servir para la agenda o para cualquier otra cosa este es otro modelito están súper lindas aproximadamente 4 hojas de cada modelo entonces sí trae buena cantidad Dios mío me hago bolas ahí está el otro modelo ahí está vean están súper súper bonitos según yo los separé por modelo aquí está otro bueno es muy parecido nada más que este es rosa y este es en azul muy clarito después sigue ay Dios este es en blanco ay Dios mío ay Dios mío vean están súper bonitas no me quiero tardar tanto porque la verdad pero vean este porque si les enseño modelo por modelo me voy a tardar un chorro entonces pues a ver luego cómo le hago para enseñarles todos igual por Instagram le tomo una fotito a todos los modelos y este y se los dejo por allá estoy como cristal punto leiner sale nada más les voy a enseñar rapidísimo este es el de My Melody igual es uno plastificado sobrecito plastificado trae los 16 modelos lo destapamos y nada más les voy a enseñar unos cuantos vean están muy muy lindos y vean son 16 pero bueno se los enseño así de rápido porque si no nos vamos a tardar horas de por si ya llevo un ratote están súper súper lindos y cada uno de estos si no mal recuerdo me costó no sé si 100 pesos 85 pesos algo así sale después con mis amigos de Kawai Shop que vean qué bonita bolsa me regalaron yo creo que la voy a ocupar para algo lindo no sé no sé y como es papel pues bueno es que ya casi nadie da bolsas de plástico entonces pues por eso de estos híjole si les de algunas cosas si les voy a quedar mal porque no recuerdo el precio la verdad de las plumas no lo recuerdo pero vean vean esta cojita hermosa está súper divina me encantó ya saben que colecciona estas plumas me encantan vean ya se las he enseñado alguna vez ahí está mi vestita bueno esta es de Destroyer esta es de Funko de Destroyer obviamente de Funko y de Funko por ahí tengo Maléfica porque la estaba usando entonces no me gustan todos los personajes la verdad pero este de los que me gustan pues las compro ¿no? están como Kawai Shop México y vean está súper divina me encantó se los juro que me encantó esta cosita linda no, no trae por aquí el precio entonces se los debo otra pluma que me compré que me gustó bastante fue esta también de Frozen 2 es que la agité vean está muy linda y ahí atrás de las burbujas está Olaf ya les había comentado en algún momento que Olaf era mi personaje favorito más que Elsa y Anna me gusta Olaf por lo que hizo en la chimenea que prefirió quedarse a cuidarla bueno prefirió derretirse que quedarse o sea que irse y dejarla ahí congelados pero bueno esta también les debo el precio es así súper hermosa y muy preciosa y vean esta la giras para que salga la pluma entonces bueno bolígrafo como lo conozcas pero es que quiero que vean Olaf pero ahí están las burbujas creo que por ahí se ve un poquito más mi Olaf precioso pero bueno me encantó ya saben Kawai Shop México también compré compré otras cositas pero la verdad es que se me olvidaron ahí en la expo entonces pues bueno compré esta preciosidad de dije vean está hermosa divina me encantó vean es la rosa de la bella y la bestia ya saben que aquí la tengo tatuada entonces pues bueno esto es una divinidad y únicamente me costó 75 pesos entonces se las recomiendo muchísimo muchísimo a mis amigos de Kawai Shop México oh pues ahí está y trae cristalitos y todo esto es un tono oro rosa cobre como lo conozcan sale muy hermosa y muy preciosa de hecho no sé si usarla o dejarla así de adornito porque pues si se para vean a ver si no le gana el peso de la cadena entonces como que me están dando ganas ok si no no era video mío me están dando ganas así como que de dejarla así de adornito yo creo que lo voy a dejar de adornito y otra cosita que compré bueno fueron dos cositas más ay que bonito esto también les voy a quedar a deber el precio este porque la verdad es que no me lo sé pero ay dios no sale es que está muy chiquito ahorita se van a dar cuenta no puede ser ya lo perdí dios mío porque me pasa esto a mí híjole espéranme tantito ay viciosas ya no lo encontré es un charm para las pulseras pandora era del vestido de la bella y la bestia ya cuando cuando lo encuentre se los enseño y otra cosita que compré fue este dijecito este mini 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 dije a ver si se enfoca ahí está vean mis manos ahí todas mugrosas de pegamento que aún estoy haciendo unas cosillas para este fin de semana pero vean qué bonito se ve entonces este dios no se no se enfocar ya es que esta miniatura como se pueden dar cuenta dios mío enfócate no puede ser posible ay dios ya me puse de mal por perder mi dije y porque esto no enfoca ahí está ya verán está súper súper bonito ya ven dios mío bueno el chico está súper chiquito súper bonito y esto los compré para los los relicarios entonces me encantó y aparte porque les tengo un DIY para hacer algo así entonces vamos a ponerlo por aquí antes de que lo pierda y pues también encontré con mi hermosa Beatriz Elizarras ya saben que ella tiene muchísimas cosas ya súper precios este compré esta preciosidad bueno esta bolsita como les comento ya casi nadie da bolsas plásticas más que las que ya habían comprado pues digo también es un gasto para las vendedoras pero vean Betty ya da bolsas ecológicas y con ella compré esta preciosidad no recuerdo el precio no recuerdo si son 90 100 no sé pero arriba de 100 pesitos esto me encantó vean vean esta bestia preciosa está súper divina es un llaverito entonces este yo creo que no sé si las voy yo creo que la voy a usar con las llaves de mi carro bueno la llave de mi carro porque siento que se maltrataría menos y la verdad es que la podría dejar de colección pero si la quiero usar la verdad la verdad la verdad entonces pues bueno hemos llegado al final de este video quipiciosas y quiciosos los esperamos en Kitty Expo Escapotzalco este 21 22 de diciembre de 11 de la mañana a 8 de la noche van a haber cientos de Funko todos los artículos de Hello Kitty y no es cierto todavía me falta enseñarles algo para ello se los enseño en el siguiente video cuídense mucho Diosito me los bendiga ya saben si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no love you bye chao